Me da muchísimo placer recibir a Lourdes Reynolds, actriz, productora, directora. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, de verdad. Cuando voy a hacer una audición, que necesite un hombre que se quite la camisa, ese soy yo. El que se quite la camisa. Esa es una de mis grandes talentos. Se la pasa quitándose la camisa todo el tiempo. Oye, Lourdes, En Term of False, es una película que está arrasando en festivales. Se ha llevado varios premios. Cuéntanos de este proyecto. Ay, Benito, ¿cómo te lo explico? Es una película, pero bien hecho. Y como Roberto Sánchez, él lo escribió, lo directó, y es la estrella de la película. Estamos viendo imágenes ahora que hay mucha violencia en la película. ¿De qué trata? Adelántanos un poquito. Es un parte de su historia, de su vida. Y es bien interesante porque es una cosa que uno aprende después que algo pasa. Uno piensa en su vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos este conflicto? Conflicto familiar. Sí. Entonces va y la persona se muere. Y cuando uno mira todo, ya ve, ah. Después que se fue de esta vida, ¿no? Y es algo así que tiene que ver la historia. Ya. Y también acabas de estrenar Crave, ¿no? Sí. Es que es un tema muy importante hoy en día lo de la violencia. Cuéntanos un poco de la película. Bueno, Crave a Fast Life tiene que ver con una familia que... Bueno, están pasando unos momentos fuertes porque la mamá y papá ya no están juntos. Estamos viendo a alguien con una gran enfermedad. A mí me lo ves. ¡Oh, bien! Se toca el maltrato infantil y todo. Sí, les anda dándole galletas a todo el mundo. Y bueno, para mí, yo era la mamá que me quedé sola con los hijos. Ajá. Y mi hijo quería buscar cómo podía ayudar a la familia, como siempre. Cuando uno ve que uno está sufriendo financially, que uno busca cómo se puede arreglar, cómo que yo puedo ser. Ay, Lourdes, sí. Esa es la historia de muchas familias hoy en día en Estados Unidos. Sí, sí, sí. 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 Esa es la historia de otros países. En la guerra que estaba peleando, quería enseñar a la gente cosas que uno hace que riega el cáncer. Eso, yo grabé todo. A mí me agrada mucho esta historia tuya porque, o sea, pelear contra el cáncer sin contar con los medicamentos, la quimio y todo eso, y vencerlo como lo hiciste, de verdad me causa mucha impresión. Es signo de admirar. Y más que yo tenía en mi familia cáncer bastante. Así es. Y también sé que a raíz de esto nació un documental que está próxima a estrenar en febrero o marzo, ¿no? Sí. Háblame de él, porque tengo entendido que tienes tomas inéditas, tomas de verdad de lo que cuando tú puedes... Sí. ...desiste la enfermedad. Ah, sí. El momento que me dijo el doctor que tenía cáncer, yo inmediatamente pensé, ah, voy a coger una cámara y voy a grabar desde el momento que me lo dijeron hasta que lo termino con el cáncer. Pero lo va a hacer en mi manera. Ya. No quiero hacer la quimioterapia, no quiero hacer nada de esas cosas que para mí daña el cuerpo y como quiera uno coge cáncer otra vez. Claro. Yo busqué cómo. Para documentarlo. Sí, para documentarlo todo. Y en ese momento, ¿cuál fue el apoyo que tuviste de tu familia? Bueno, cuando primero le dije a mi familia que iba a hacer lo todo natural, no fue bien. Tenía a todo el mundo discutiendo conmigo y tiene que hacer lo que dice el doctor. ¿Y tu esposo qué decía, Lourdes? A principio de mi esposo me decía, haga los dos, haga natural y cometerapia. Exacto. Una pregunta. Y cuando estabas haciendo todo esto, ¿en ningún momento te preguntaste si no sobrevivo a esto? No. ¿No pensaste en esa posibilidad? No. Porque ya sabía entre todo que... Que iba a salir. Que lo iba a salir. Que sabía que... Es que en ese momento es una actitud positiva, ¿vale? Más que cualquier cosa. Sí. Es bien importante. Y unas cosas que también sí hablo de eso. Y tienes una gran actitud ante la vida después de haber pasado por tanto. Y también sabemos que te encanta transformarte. Sí. ¿Verdad? Como lo que estamos... Vamos a verlo en una foto ahí porque estás completamente transformada. ¿Te gusta ser camaleónica? Sí. ¿Eso es por lo de actriz que tienes? Me encanta, me encanta. Mira, 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 eres otra. Ahora sí, a ojo. Ay, qué guapo te ves de rubia. Ah. Sí. O sea, ¿qué piensa tu marido en esa foto? Porque mira, a mí me pusiste a bailar aquí. Ahora. Así nos pusimos bien aquí. Te ves guapísima de rubia. Gracias, gracias. Sí, no, me encanta hacer cosas que me hacen ser completamente diferente de lo que soy. Lourdes, ¿qué sigue para Lourdes Reynolds a partir de ahora en su carrera? Bueno, lo que voy a hacer ahora es... Y eso que me está preguntando, ¿qué voy a hacer? Estamos haciendo una película de mi historia y vamos a pensar ya cómo va a abrir, pensamos a grabar la película y soy productora, pero también soy la estrella de la película porque eso va a jugar el papel de yo. Claro. Yo lo único que te pido es que cuando vayas, como tú eres directora, escritora, productora y todo eso, cuando vayas a hacer una película y necesites a un hombre que se desnude, ese soy yo. Ese es uno de mis grandes talentos. Por eso le da, Aileen, todo el mundo lo sabe. Es lo que mejor se le da. Oh, se le da de una manera natural. ¿Sabe que nosotros siempre nos están llegando a videos donde nos están retando porque bailemos, cantemos y todo eso, no? Dicen barro, ¿no? ¿Qué se dice? Lip sync barro. Ok, es que mi inglés, sí, perdón. Es que él habla alemán. No te gustes en inglés, Aileen, por favor. Para nada, mi amor. Estoy aprendiendo. Pero te queremos invitar para que seas jurado en esto. Voy a compartir con nosotros otro rato más, ¿ok? Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Buenos Días, Familia.